Mi máximo peso eran 210 libras a 220 libras. Llegó el doctor Khalili y me miraron y fue cuando me dijeron de la operación del estómago, como que no es cierto que estuve enferma, porque me pongo a pensar cómo era antes y cómo estoy ahorita. Una cosa muy bonita, muy diferente. Gracias por ver el video.